Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Para nosotros la carrera pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros es realmente un gusto tenerles en este espacio para esta jornada de orientación para la carrera. El objetivo de la misma es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de una carrera universitaria con la finalidad de fortalecer la decisión de formación. Para esta jornada tenemos la siguiente agenda. Primero, contenidos temáticos donde tendremos el saludo de bienvenida y presentación de la directora de la carrera y el equipo de calidad. Presentación del director y equipo de calidad, conociendo a los estudiantes, la presentación del testimonio de un profesional formado en la modalidad abierta y a distancia, la descripción del perfil de ingreso, la presentación de la malla curricular con énfasis en las asignaturas del primer ciclo. Además, tendremos la orientación al proceso de cómo estudiar en la modalidad a distancia, la exposición del perfil de ingreso, la actividad con estudiantes y una síntesis al final. Para iniciar con la agenda, vamos a iniciar con el saludo de bienvenida de la directora de la carrera, la magíster Alba Bar. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Es realmente un placer en este día darles la bienvenida a este nuevo ciclo académico, a este reto que se han puesto dos y cada uno de ustedes, soñar en grande, como dice la Universidad Técnica Particular de Loja. Inician su sueño de formación, la carrera en pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Una carrera muy interesante, muy dinámica, nos permite mejorar personal y profesionalmente, alcanzar muchos sueños, muchos logros. Distinguidos estudiantes, el equipo docente, la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Está conformado ahora mismo dentro del ámbito de ayuda y apoyo académico. Mi persona que estoy a cargo de la dirección de la carrera, me acompaña en esta tarea tan dinámica, bonita, pero al mismo un reto muy grande de trabajar con ustedes. Me acompañan los compañeros docentes, magíster Verónica Espinosa, el magíster César Ochoa, la doctora Carmen Benítez y la Magíster Cristina Morocho. Quienes son parte del equipo de gestión de la calidad, docentes formados con maestrías y con doctorados en el área de pedagogía de enseñanza de inglés. Quienes estaremos en conjunto trabajando para que todo este proceso y este sueño que inicia en el día de hoy se llegue a cristalizar. Les doy nuevamente una cordial bienvenida a esta carrera, a esta universidad y especialmente estudiar en esta modalidad a distancia. Tenemos mucha experiencia como universidad, como carrera y ser líderes en educación a distancia. Estamos asumiendo su formación de manera responsable y vamos a acompañarlos paso a paso en este proceso. Como ustedes conocen, la Universidad Técnica Particular de Loja a través de los diferentes centros universitarios provee el apoyo para que esta formación académica integral dentro de las diferentes carreras se haga realidad. Contamos con las herramientas tecnológicas, además del equipo administrativo, el equipo docente y sobre todo el equipo de docentes que ahora mismo estamos investigando constantemente en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el uso de tecnologías, en las nuevas tendencias de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera como es el idioma inglés. Entonces, dentro de este ámbito estaremos conjuntamente apoyándoles y lograremos los resultados con mucho éxito. Nos proponemos ahora conjuntamente con ustedes. Bienvenidos. A continuación, como parte de esta experiencia de formar a nuestros estudiantes, de ser parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, a la cual pertenecemos con mucho orgullo y somos producto de esta formación y ahora mismo estamos contribuyendo a que muchas más personas, docentes, se formen en esta área para que en todos los rincones del país se pueda promover la enseñanza del inglés de forma activa con metodologías innovadoras, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Realmente logremos despertar el interés y la motivación en los niños y jóvenes del aprendizaje de este idioma que sabemos garantiza su desarrollo personal y profesional. A pesar de las diferentes dificultades que estamos viviendo, eso nos tiene que motivar, necesitamos hoy aquí empezando este proceso de formación, nos sentimos muy bendecidos de así poder hacerlo y ese compromiso que asumimos el día de hoy al iniciar el ciclo, en esta semana al iniciar el ciclo académico, nos va a llevar a cumplir las metas y objetivos. Tenemos muchos profesionales formados dentro de la universidad. Vamos a continuar con esta jornada. Recordarles que el propósito de esta jornada es tener un espacio de conversación directamente con ustedes, comentarles. Sabemos que al iniciar este sueño existen muchas dudas, muchas inquietudes, adaptarnos a esta nueva modalidad de estudio, a lo mejor adaptarnos a esta dinámica de formación. Es un reto al inicio, pero ahí estamos nosotros para apoyarnos mutuamente. Esta carrera también nos permite formarnos integralmente y para poder lograr esa formación integral requiere de que primero nosotros nos sintamos motivados, que seamos los protagonistas de este aprendizaje, que es lo que nos va a llevar al éxito. Y aprovechemos todo el material, los recursos que están disponibles como modalidad a distancia contamos con recursos tanto académicos como tecnológicos, a los cuales ustedes tienen acceso. Y dentro de eso, pues ustedes que vienen con un sueño, con muchos valores que hay que tomarlos en cuenta, ya hemos aprendido durante este tiempo a ser multidisciplinarios, a adaptarnos a las realidades que nos ha tocado vivir, a una disciplina diferente a la que estuvimos acostumbrados, a tratar de valorar sobre todo la vida misma, nuestra familia, y al valorar nuestra familia, valoramos siempre las decisiones que tomamos y esta decisión de estudiar en la modalidad a distancia, pues requiere de algunos compromisos por parte nuestra. Dentro de lo que establece el artículo y el instructivo de admisión, fortalecimiento de estudios tanto de grado como de posgrado, pues en modalidad a distancia se enfatiza. ¿Qué es lo que requerimos para ingresar a la universidad? No es algo complejo, es que nosotros estemos dispuestos a pensar rigurosamente, que podamos comunicarnos de forma efectiva, que podamos razonar numéricamente, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Al inicio no tenemos que ser expertos, lo que tenemos que estar es dispuestos a aprender y a reaprender siempre, comprender cuál es la realidad de nuestro entorno, conocer y valorar la historia, nuestro contexto, el aspecto sociocultural, la realidad en la que vivimos, actuar como ciudadanos responsables para lograr un desarrollo humano, manejar emociones que ahora mismo las hemos aprendido a manejar de alguna manera, que no estuvimos preparadas, pero eso es muy importante, porque dentro de este camino que estamos emprendiendo vamos a tener algunas dificultades y tenemos que sobre todo tratar de vencer aquellas dificultades, buscar caminos alternativas para ir saliendo en estas dificultades en estas dificultades que se presentan. Y obviamente una de ellas que ahora mismo hemos considerado pues cuidar la salud y el bienestar personal siempre. Ahora dentro de este contexto de la pandemia hemos aprendido lo importante que es cuidar nuestra salud, nuestra vida misma, interés por investigar y emprender y sobre todo innovar. No es algo complejo dentro de la educación que al inicio lo pensábamos, sin embargo vamos a aprender también a innovar dentro del ámbito de la educación, de la enseñanza. Aprender en forma continua y mostrar esa solidaridad y la implicación social. Vamos a ir conociendo como parte de esta jornada un poquito más, vamos a conversar acerca de la malla curricular. Esta malla curricular pues está estructurada de tal forma que nosotros podemos irnos formando y reforzar los conocimientos poco a poco, de manera en los primeros ciclos vamos a reforzar lo que son destrezas. En nuestro caso el aprendizaje y reforzar el conocimiento del inglés es básico. Las primeras asignaturas que están en este ciclo y directamente están relacionadas con el aprendizaje del idioma, English Language Reading and Writing 1, en English Language Listening and Writing 1, que nos ayudarán en forma secuencial. Luego en el siguiente ciclo iremos en forma progresiva avanzando en la complejidad de las destrezas y de los contenidos que debemos fortalecer para poder primeramente hasta el cuarto ciclo aprendernos a comunicar de forma efectiva en el idioma inglés y posteriormente vamos a ir aprendiendo asignaturas que nos llevan a conocer aspectos pedagógicos, metodológicos, que al final nos permitirán una formación integral y estar preparados para poder enseñar el idioma. En este caso, la compañera Brito Espinosa nos va a enfatizar un poquito en lo que corresponde a las asignaturas de primer ciclo y nos va a hablar cómo lograr este aprendizaje en estas asignaturas. Bueno, retirando las palabras de Alvita, pues durante los primeros ciclos, el propósito de esta malla es conocer, reforzar lo que es el conocimiento de las destrezas, en este caso del idioma inglés. Es así que específicamente, ya un poquito más hablando de lo que serían las materias de primer ciclo, tenemos como primera materia English Language Reading and Writing I, cuyo propósito es tener los fundamentos para las destrezas de escritura y también de lectura. Otra de las materias que tenemos es la materia de English Language Listening and Speaking I, que como su nombre lo indica, es acerca de lo que es el reforzar, el conocer, las destrezas de habla y también de escucha. Es aquí importante para ambas materias y creo que para todas las materias que ustedes están tomando, siempre están revisando la plataforma del entorno virtual, porque es ahí donde ustedes van a recibir toda esta información de parte de las docentes. ¿Por qué enfatizo esto? Porque al hablar ya de lo que es las materias de primer ciclo, y en este caso de Listening and Speaking, tendríamos que tener en cuenta de que esta es una materia totalmente, un poquito con una dinámica un poquito diferente, ¿ya? Eso, por eso es importante el estar siempre revisando los anuncios y la información en el entorno virtual. Otra de las materias que ustedes tienen en el primer ciclo es filosofía e historia de la educación. De igual forma, tienen lectura y redacción de textos académicos y la materia de humanismo, universidad y cultura. Es así que durante el primer ciclo ustedes van a tener cinco materias, por lo cual es importante y necesario que organicen su tiempo para que puedan revisar el contenido, realizar las diferentes actividades que en las mismas se van presentando. Es necesario que ustedes vayan planificando y poner, hacer tal vez un horario en el que ustedes digan, este día yo me voy a dedicar dos horas a esta materia, este otro día a otro, pero no dejar todo al final. Una de las ventajas de estudiar en la universidad es que es un aprendizaje que tiene que ser continuo y que no pueden dejarlo pues todo al final, porque nosotros vamos realizando actividades durante el primer trimestre, las cuales les van a ustedes a que obligatoriamente tengamos que ir revisando el material que tenemos en los cursos. Y ahí vamos a ir demostrando nuestras competencias de acuerdo a los resultados de aprendizaje que están establecidos en las mismas. Es importante también como un estudiante de modalidad a distancia tener un espacio adecuado para estudiar, un espacio donde estemos libre de interrupciones. Entonces, ahí también debemos utilizar nuestras distintas técnicas de estudio, pues cada uno es un mundo diferente y cada uno aprende de manera diferente. En mi caso, pues yo también tengo que decirles que también fui un estudiante de modalidad a distancia y en mi caso lo que yo solía hacer es resúmenes o cuadros hipnóticos. Entonces, todas estas estrategias, todas estas técnicas, les van a ayudar a ustedes a que puedan ir adquiriendo y realmente comprendiendo lo que sería el contenido de cada una de las materias. Además, es importante recalcarles que nosotros tenemos un espacio de tutorías, un espacio de tutorías de consultas. Estos espacios son dos horas por semana de cada materia. Ustedes al ingresar al entorno virtual en cada uno de sus cursos van a poder visualizar el horario y el día en el cual van a estar estas tutorías. Yo sé que en muchos de los casos, los horarios, puede ser que en el horario en el cual está establecido una tutoría, ustedes no van a poder, no pueden asistir por alguna u otra actividad. En este espacio, el docente va a reforzar, va a explicar el contenido de la materia o incluso va a dar explicaciones más detalladas acerca de una actividad. Entonces, si en el caso ustedes no pueden unirse a esta tutoría, ustedes pueden revisar el contenido del mismo, el cual va a estar grabado en un video y el docente lo va a poner dentro de un anuncio. En el caso de que tengamos inquietudes y que tal vez la información que se encuentra en este video, posteada en el video, no resuelve mi inquietud, ustedes pueden acercarse al docente de manera con un mensaje. Entonces, podemos enviar un mensaje el cual el docente nos va a resolver todas estas inquietudes que vamos teniendo. Estos espacios de tutoría, yo sí les invito a todos ustedes a que participen, porque esta es una oportunidad para ustedes resolver sus inquietudes y realmente reforzar los temas. En el caso de nuestra carrera, que es el conocer, el mejorar nuestras destrezas, créanme que es el espacio más oportuno. Aquí tenemos que dejar a un lado lo que sería la vergüenza y el miedo. Yo sé que como lo mencioné en una tutoría que tuve justo antes de la reunión, estamos en un grupo heterogéneo y yo sé que muchas personas conocerán el idioma más que otros y otras personas conocerán un poco menos, pero es aquí el espacio donde ustedes tienen que practicar y arriesgar. Si nosotros conocemos y entendemos que si ustedes están aquí en la universidad, es para aprender. Como siempre lo he mencionado, si cometemos errores, que sea aquí en el aula, donde nosotros vamos a aprender de manera correcta. Entonces, yo siempre les invito a hacer uso de este espacio de la tutoría. Como les digo, son dos horas semanales y que tenemos la tutoría y que si ustedes no pueden, pueden pues revisar el video o como les manifesté, pueden ustedes contactarse con el docente por medio de la mensajería. Esto en relación a las materias de primer ciclo. Además, aquí quiero recalcar algo, que en esta universidad pues realmente nos interesa el bienestar de los estudiantes y que se sientan acompañados, que no se sientan solos en este proceso de aprendizaje. Es por ello que estamos llevando a cabo el proyecto integrador, en el cual en nuestra carrera lo tenemos en modalidad presencial y en modalidad a distancia. Por ello, ustedes en la plataforma del entorno virtual ya hayan visto que existe un curso que se llama Pedagogía de los idiomas nacionales extranjeros. No es una materia. No se asusten porque a veces cuando lo ven como un curso piensan que es una materia adicional. No, no es una materia adicional. Es una aula donde vamos a compartir, donde vamos a resolver todas sus inquietudes y dudas. Y en ese proyecto estaremos la directora de la carrera, Magister Alba Vargas, y mi persona acompañándoles a todos ustedes para cualquier inquietud que tengan, sea esta en relación al uso tal vez de la plataforma. No sé cómo enviar el foro, no sé cómo contestar un cuestionario. Tengo problemas con algún tipo de material, con algún tipo de recurso. Pues este será el espacio donde vamos a interactuar. Es por ello que yo les invito a que siempre también estén atentos a los anuncios en este curso, porque vamos a tener asimismo reuniones en el cual voy a indicarles ciertas consideraciones que son importantes para lo que es la modalidad abierta y a distancia. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, como dijo Berito, todos ustedes están en esta aula y esa será una forma de comunicación directa para poder establecer algunas inquietudes que ustedes tengan en forma general. Y también vamos a trabajar con algunas reuniones a lo largo del ciclo. Bueno, primeramente para ir, sabemos que en esta jornada no podemos poner todas las inquietudes, estamos explicando cosas puntuales e inclusive lo que corresponde a la malla, lo estamos haciendo de forma específica lo de primero. Voy a enfatizar un poquito más en la malla de forma general, sin embargo es demasiado información y contenido para poderlo explicar en esta jornada. Entonces, pues, en las especies de talleres que vamos a ir organizando a lo largo del ciclo académico, vamos a irles proporcionando mayor detalle de lo que implica el estudio de esta carrera. Como ustedes pueden observar aquí en la malla, que también está disponible en la página de la universidad, la carrera tiene la duración de cuatro ciclos, en cada ciclo están distribuidas diferentes asignaturas. Y algo importante que quería enfatizarles es que a partir del cuarto ciclo ustedes tienen una asignatura que se denomina practicum, que viene a ser el itinerario a través del cual nosotros nos vamos familiarizando con el contexto profesional. Nuestra formación de carrera básicamente está orientada a formar docentes para prepararlos pedagógicamente para la enseñanza de inglés en diferentes contextos o diferentes grupos, niños, adolescentes, adultos. Entonces, nosotros aquí a partir del cuarto ciclo ya tenemos una formación básica, especialmente del idioma, luego de pedagogía, de asignaturas que tienen que ver con metodología. Podemos ya ir conociendo el contexto, entonces empezamos a través del practicum, lo que responde a las prácticas preprofesionales, un acercamiento al contexto educativo. En el practicum tenemos tres practicums. Practicum 1, que es un básico conocimiento general, acercamiento a la institución. El practicum 2, en donde ya tenemos que involucrarnos en actividades más específicas de prácticas en sí, que implican planificación, que implican preparar la clase, a lo mejor las clases, dependiendo pues ahora mismo con una adaptación. Pero como ustedes están todavía en primero, no vamos a entrar en detalle en este aspecto. Pero sí, para que lo conozcan, en el practicum 3 tiene que ver con vinculación. Bueno, otro aspecto que sí me gustaría que lo tengan en mente cuando ya ustedes vayan a un ciclo, ustedes van a observar en la malla, que tenemos dos itinerarios. Un itinerario está orientado para formar en metodologías para la enseñanza de inglés a niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Entonces, el otro itinerario que está orientado hacia metodología para la enseñanza de inglés con propuestos específicos. Estos son los dos itinerarios que viene a ser algo adicional como una subespecialización dentro de la formación general de la carrera, dependiendo de los intereses. Si mi interés está más dentro de lo que es la enseñanza para niños, para jóvenes, adolescentes, entonces yo tomaré el itinerario a partir del quinto ciclo que corresponde a esta área, que está formada en forma secuencial con esa asignatura. Si elijo ese itinerario, tendré que seguir ese itinerario hasta el final. Y en el caso del inglés con propuestos específicos, de igual manera. En los dos casos abordamos lo que es metodología, lo que son estrategias de enseñanza. La diferencia está en un itinerario. Tenemos que ir trabajando con estrategias para niños, jóvenes, adolescentes de forma más específica. Lo que es el inglés para propuestos específicos, también vemos estrategias que trabajará con diferentes grupos. El adicional en este itinerario es que aprenderemos cómo planificar más bien cursos para profesionales, por ejemplo, de la salud, doctores, médicos, abogados que necesitan estos cursos específicos. Y no es lo mismo si yo tuve experiencia en enseñar inglés general, dictar un curso para los abogados donde hay una terminología específica en ese ámbito. Entonces, dentro de ese contexto están orientados estos dos itinerarios. Eso para que conozcan en forma general con respecto a la malla. Ya nos comentaba la compañera Berito hace un momento, es importante tomar atención a estas asignaturas. En nuestra carrera, las asignaturas que nos ayudan a reforzar lo que es las destrezas de hablar y de escuchar, que se denomina en nuestra malla English Language Listening and Speaking 1, 2, 3, and 4, estas asignaturas tienen una estructura especial. Debido a su naturaleza, debido a que necesitamos interactuar con el docente, con los compañeros, tienen unas tutorías específicas en horarios a partir de las 5 de la tarde, y estas tutorías son calificadas. Los docentes, aquí intervienen pues un grupo de docentes. El docente principal, el autor de la asignatura, es quien lidera esta asignatura, pero a su vez cuenta con otros docentes de apoyo, porque aquí trabajamos con subdivisión de grupos de estudiantes. En esta ocasión lo estamos haciendo a través de tutorías virtuales, grupos más pequeños, en los cuales nosotros vamos a semana a semana a tener horarios, que vamos a tener interacción o clases de práctica que van a ser calificadas. En estas asignaturas no hay un examen presencial escrito. El examen, parte del examen es la participación, la interacción oral, porque el desarrollo de esas destrezas requieren una secuencia de práctica y de interacción. Por eso que no podemos en uno solo día calificar y decir a un estudiante vamos a aprender todo esto. No, es un desarrollo progresivo, a diferencia del resto de asignaturas. Entonces, aquí sí tenemos que poner mucha atención el docente y lo principal. La asignatura nos puso ya en el entorno virtual de aprendizaje un mensaje y nos van a indicar cuál va a ser a su vez el tutor que va a trabajar con nosotros, en qué días, en qué horas específicas y cómo vamos a desarrollar estas destrezas. Eso en cuanto a esta asignatura, a diferencia de las otras que se van a evaluar, a evaluar con un examen presencial, perdón, un examen escrito, estas asignaturas no van a tener un examen escrito, sino va a ser un examen oral. En el caso de las asignaturas de práctico que les había mencionado a partir del cuarto ciclo, son asignaturas que nos llevan a la práctica de la profesión en sí, a familiarizarnos y prepararnos para conocer cómo debemos desenvolvernos como docentes. En algunos casos, yo sé que ustedes están ya trabajando como docentes, tienen ya experiencia, lo queremos reforzar, pero en otros casos, si estamos por primera vez acercándonos a este contexto de lo que es la enseñanza, aprendizaje de un idioma, pues iremos aprendiendo desde el inicio cómo planificar, cómo manejar una clase, cómo lograr que esos resultados de aprendizaje que nos proponemos se lleguen a cumplir. Y los itinerarios que les había mencionado. Aquí les presento el equipo. Para poder lograr todo este aprendizaje y este perfil de formación, contamos con el equipo de docentes de calidad de la carrera, que los pueden ustedes visualizar aquí. Pido la dinámica de las actividades académicas que ya hemos iniciado, no han podido estar todos aquí, sin embargo, ahora mismo contamos con la magíster Verónica Espinosa, que se dirigió a ustedes. Aquí también en la sala se encuentra el compañero César Ochoa, la compañera Cristina Morocho. La doctora Carmita también, como les comentaba, por las actividades académicas no ha podido estar presente. Sin embargo, con este equipo de docentes contamos para poder apoyarlos a ustedes y a través del aula que está creada para todos los alumnos de primero, pues recibiremos sus mensajes y conjuntamente vamos a irles apoyando en las diferentes inquietudes que se presentan. Una de las principales inquietudes y dificultades con las que normalmente, por experiencia, conocemos que los estudiantes se enfrentan es la familiarización con la plataforma. Recuerden que hay un curso propiedéutico que se llama donde hay un docente, hay unos recursos, una orientación y está abierto, ha estado ya abierto con anticipación y todavía está, para que ustedes puedan ingresar a ese curso del material, observar, interactuar también en esta aula, cuyo propósito es que nos familiaricemos con el contexto de la universidad en sí, con la plataforma virtual y muchos otros aspectos que implica el estudio en la modalidad de distancia, especialmente en nuestra carrera. Entonces, también invitarlos a que no olviden ingresar a este curso propiedéutico y algunas actividades, eso también nos ayuda muchísimo. Nosotros estaremos preparándoles una orientación, un pequeño taller, especialmente en lo que corresponde a la plataforma, ya les vamos a comunicar a través de este curso, en donde los tenemos a todos ustedes, para que puedan unirse a este curso. Igual, para quienes no puedan, pues la orientación quedará grabada y así la podrán escuchar luego. Como hemos venido diciendo, pues todo esto nos permitirá llegar a esta formación integral de acuerdo a los aspectos que cada carrera tiene, la nuestra tiene una especificidad y dentro de eso es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta. Ya lo había enfatizado Berito hace un momento, la tutoría, que es importantísima. Ustedes en cada una de las aulas van a encontrar un anuncio, van a encontrar un cuadrito también en donde está el horario, el nombre del docente, el horario de las tutorías. A excepción de las tutorías de listening and speaking, son obligatorias, pues en algunos casos, en el resto de asignaturas hay tutorías en las cuales va a estar el docente todas las semanas, en todas las asignaturas. Van a tener ahí un docente que va a estar en un horario específico, al cual ustedes podrán conectarse, hacer las preguntas, escuchar la explicación, pedir a lo mejor, si es que es el caso, un tema específico que se requieran que se explique. Igual el docente lo que va a hacer es preparar un tema y lo va a dejar grabado, porque ustedes lo pueden escuchar luego. Pero ese espacio de tutoría tenemos que aprovechar. Y esa tutoría, que es a través de Zoom, en donde podemos directamente interactuar, o podemos hacerlo también, como les comentábamos anteriormente, a través del correo electrónico de la mensajería del mismo entorno virtual, de la misma aula. Recordemos que en modalidad a distancia no tenemos al profesor como en una modalidad presencial, sin embargo, detrás de cada curso hay un docente trabajando semana a semana. Tenemos el docente tutor, quien estará orientando, enviando anuncios, para ustedes, enviará algunas actividades, nos recordará que hay actividades calificadas, que se tienen que cumplir en una fecha específica, por favor, mucha atención. Cada semana hay a lo mejor alguna actividad, también nos puede ayudar muchísimo leer el plan docente, en donde están resumidas todas las actividades, hay un cuadro resumen de actividades calificadas, y las fechas, en qué semana las tenemos que presentar. Entonces, ahora mismo la recomendación es que ustedes lo lean, lo tengan a mano, impreso, esa tablita, para que vean, a ver, en la semana siguiente, yo tengo un foro calificado, que va a ser a tal hora, tengo una videocolaboración, o tengo que entregar una actividad, entonces cumplir esas fechas, porque esas fechas están ya planificadas con anticipación, y no hay cambio. No, no es que podemos presentar en cualquier momento, porque el sistema está ya configurado, y lo tenemos que hacer de acuerdo a cómo está esa planificación, que está dosificando también el avance en el aprendizaje. Entonces, todos los recursos, por favor, que tenemos en el EVA, utilizarlos. ¿Qué necesitamos? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, en forma breve, para poder realmente cumplir esos objetivos, pues, plantearnos un horario personal, nosotros mismos, tengo tres, cuatro, cinco asignaturas, tengo el trabajo, ¿en qué horario voy a hacer? Ahora nos tocará como, sacrificar un poco el tiempo, disminuir a lo mejor el tiempo que teníamos para el descanso un poquito, e irnos organizando, ¿sí? Para revisar los materiales, para revisar el EVA, si es posible todos los días, porque puede haber alguna inquietud que se presentó respecto a la tarea, y que el docente, a través de un mensaje, a través de un anuncio, lo manifiesta para que todos lo puedan conocer. Entonces, siempre estar atentos a los anuncios del EVA, pues, organizarnos con nuestro trabajo, con nuestras actividades, y eso nos va a permitir estar motivados, siempre cumplir los objetivos, y no esperar a última hora en el envío de tareas, por favor, una recomendación muy importante. A veces el sistema, pues, siempre se congestiona, como en cualquier caso, si es que nosotros esperamos, a lo mejor que nos falten dos, tres minutos para enviar la tarea. Entonces, algo pasa, hay una desconexión de internet, y no avanzamos a entregar la tarea. Entonces, tratemos de hacerla un poco con anticipación, para evitar ese problema. ¿Cuáles son los canales de comunicación que ustedes tienen? Como ya lo habíamos mencionado, el chat, la tutoría de consulta, la tutoría y consulta, perdón, la mensajería del EVA, tenemos los anuncios académicos, pues, es importante que aprovechemos todos estos recursos y podamos tenerlos en cuenta. Nuestra carrera tiene un perfil de egreso de acuerdo a la formación que estamos proporcionando, a la malla académica que tenemos, el programa formativo, hemos establecido las competencias que el profesional debe cumplir, o que, ¿cuáles son las competencias? Considerando las necesidades reales de un docente actual, un docente de inglés, ¿qué es lo que requiere conocer, saber? Para poderse desenvolver de manera eficiente en un contexto educativo. Entonces, el perfil de formación de nuestros estudiantes está considerado para que el estudiante pueda adquirir o demostrar esas competencias, no solamente dentro de la comunicación efectiva en inglés, sino que también aquellas competencias blandas que son importantísimas para poder trabajar en una institución, porque vamos a tener que estar en un contexto en donde van a haber otros docentes con diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas, y tenemos que irnos acoplando y en forma conjunta cumplir la meta, el objetivo que tengamos nosotros como docentes y como institución a la cual nos debemos. Entonces, el perfil de egreso de formación de nuestros estudiantes está enfocado justamente en una formación integral en que se pueda, en que el estudiante aprenda a investigar, que el estudiante aprenda a innovar, porque es lo que nos toca ahora dentro de educación, innovar, que pueda diseñar su propia planificación, a lo mejor crear su propio material didáctico, sus cursos dinámicos, que aprenda a evaluar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y que esté preparado para ser competitivo. Y para ser competitivo, como les comentaba, no solamente requerimos los conocimientos del idioma inglés, sino que además de poderlo utilizar, lo podamos enseñar. Y que dentro de este proceso de saberlo enseñar, aprendamos a llegar a nuestros estudiantes, a interactuar con el resto de colegas, a trabajar juntos, y a poder identificar aquellas dificultades que se presentan en nuestros estudiantes y resolverlas, proponer alternativas de mejora constante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el campo ocupacional, pues el docente, el futuro licenciado en pedagogía del idioma inglés podrá desempeñarse primeramente como profesor de inglés en instituciones educativas públicas, privadas, en academias, podrá convertirse en un asesor académico en enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, poder ser un profesor en instituciones particulares, o dedicarse a lo que es la enseñanza de inglés en forma particular, preparando cursos específicos para grupos de personas interesadas en temas específicos, diseñar recursos inmateriales, ser un coordinador académico en una institución. Puede también, pues, dentro del ámbito, y que es muy interesante, ser docente dentro de la enseñanza de inglés para propósitos específicos, es un campo muy importante en el cual existe la necesidad de que se forme a los docentes, porque siempre tenemos pedidos de los médicos, abogados, quienes requieren un curso específico dentro de su ámbito de formación, o puede, pues, diseñar y crear cursos de inglés en cualquiera de estos ámbitos, o, en definitiva, en una institución en donde se requiera el conocimiento del idioma inglés. Ok. Bueno, ya hemos conocido un poco más acerca de lo que es el programa de la carrera, hemos conocido un poquito la malla, hemos visto las materias que ahora mismo ustedes han tomado, también las tutorías, cómo organizarnos, y ya para profundizar un poco más, ya lo realizaremos por medio del proyecto integrador, por el cual sí les pido estar atentos a lo que sería el curso de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros. Sin embargo, aquí es importante ya tener un poco de interacción con los estudiantes, con ustedes, quienes son los protagonistas principales. Por lo tanto, voy a pedir a tres estudiantes que me ayuden alzando la mano para que nos compartan sus expectativas en este inicio del ciclo, en este inicio de este nuevo sueño profesional. ¿Quién nos quiere ayudar en compartir cuáles son las expectativas que tienen Carla Victoria? Buenas noches. Buenas noches, Carla. A ver si nos comparte sus expectativas. Bueno, pues mis expectativas para el inicio es en primer lugar poder concentrarme bien para ser una profesional eficiente en la materia que estoy estudiando. Tal vez a diferencia de algunos compañeros, nosotros, bueno, al menos de mi parte, me acabo de graduar y pues espero aprender bien porque realmente el idioma siempre me ha llamado la atención, pero ahora que ya es cumpliendo este sueño, ya en la carrera de idiomas, espero que a todos nos vaya muy bien, que seamos grandes, profesionales y que con esto podamos nosotros también superarnos para algún día cuando tengamos que ejercer o cuando tengamos una familia podamos decir que logramos lo que queríamos y cumplimos lo que nos gusta en nuestro trabajo. Eso puedo darles. Muchas gracias, Carla. Damos paso a Victoria Mosquera, por favor. Buenas noches, queridas autoridades. Bueno, mi expectativa para el inicio de mis estudios es poder igual superarme, aprender, hacer una buena docente e igualmente poder seguir una maestría. Muchas gracias. Doy paso a Freddy Rivadeneira. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, realmente tengo muchas expectativas en cuanto al aprendizaje del inglés. Siempre me ha gustado, pero no fue posible en otro tiempo pues estudiarlo debidamente. Hoy me encuentro estudiándolo ya. Tengo ciertos conocimientos de inglés, pero lógicamente necesito aprender más. Y ya viendo las circunstancias, creo pues que sí. Si quiero aprenderlo bien, pues de una vez pues estudiar en esta carrera de pedagogía con la que luego podría ayudar a otras personas a que estudien el idioma. Así como yo lo estoy haciendo, con la experiencia que logre tener, con las dificultades, los problemas que tenga, pues entender mejor y ayudar. Me parece interesante eso, lo que estamos viendo hace un momento del inglés con un propósito específico. Yo ya tengo otra profesión, soy arquitecto, y creo que puedo aplicarlo también en ese ámbito y dar la mano a muchos profesionales que se graduaron tal vez antes de que el inglés sea obligatorio para tener un título profesional. Entonces creo que de esa manera puedo colaborar con ellos y con todos quienes necesitan aprenderlo, lógicamente. Esas serían expectativas. Gracias por permitirme conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Fred. Muchísimas gracias. Interesantes las expectativas. Sabemos que cada uno de ustedes nos está comentando también aquí en el chat las expectativas que tienen de soñar con esta profesión. por el tema del tiempo no podemos dar paso a todas las participaciones. Creo que podríamos ir y continuar ya con las preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, de igual manera, como hicimos con las expectativas, les pido por favor alzar la mano para poder resolver sus inquietudes. Tratar de resolver las que podamos. Voy a dar paso a Wilson Molina, por favor. Sí, buenas noches con todos. Un gusto. Mi duda va más direccionada a lo que son las horas de tutoría. Hay algunas materias que todavía aún están programadas sus horas de tutoría. Entonces, no sé si en el transcurso de esta semana ya se irán programando. Sí, en efecto. En efecto, desde el día lunes o el día de hoy martes se han estado los docentes organizando con el tema de las tutorías para poderles proporcionar el enlace a través del cual va a estar semana a semana. El enlace va a ser el mismo, el horario va a ser el mismo en las diferentes asignaturas. Entonces, igual con esto que me comentan estaré pendiente de que en las asignaturas especialmente del primer ciclo estén, se completen, aunque a lo mejor sea algún tema por asignación de docente que ya el día de hoy pues se solucionó. Listo, muy amable. Adicional, tengo otra pregunta igual es direccionada con los módulos del speaking y listening. Y decían que teníamos que acercarnos a, bueno, que teníamos que organizar una cita o tenemos que ir directamente ya al centro educativo que esté más cercano a nosotros. No. Lo que yo les comentaba es que su docente a través del aula les va a incluir la información a través de un anuncio en el cual les va a decir de forma detallada el horario, el día, las fechas y con quién les va a tocar trabajar. Debido a la cantidad de estudiantes pueda que el profesor principal tome un grupo, ¿no es cierto? Entonces les va a decir este grupo va a trabajar conmigo lunes de tal hora y el otro grupo va a trabajar con tal docente en tal día con el siguiente enlace. Entonces, esa información en el transcurso de esta semana se va ya a comunicar a través del anuncio porque estuvimos justamente en la organización con el tema de los últimos estudiantes que se matricularon pues incluyéndolos y ahí hubo que hacer un reajuste. Pero en el transcurso de esta semana ustedes tendrán ya la información a detalle de cuáles van a ser el horario específico para las autoridades. Por ahora no se van a editar presencialmente aunque en ocasiones anteriores pues sí la teníamos en Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil teníamos tutorías presenciales para los estudiantes pero ahora mismo lo estamos haciendo con los docentes a través de la tutoría virtual con grupos más pequeños. Ya, listo. Muchas gracias. Carolina Campovera Sí, muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, yo tengo una duda con respecto a las tutorías de Listening y Speaking. Había comentado la docente si no estoy mal que las tutorías podrían empezar a partir de las 5 y bueno y nosotros escogeríamos dependiendo también de los horarios del docente que estaría en este caso a cargo. Pero mi pregunta era en caso de que yo tal vez no pueda porque bueno esto es como que mi segunda carrera y aparte estoy siguiendo otra carrera y tal vez se me choquen los horarios. Yo quisiera saber si existe alguna alternativa en este caso. Los casos que sean específicos ustedes los comunican los envían un mensajito a través del aula que hemos creado para comunicarnos y ahí pues ya les explicaremos que cada caso se hará un análisis y dependiendo de la situación pues se podrá dar una respuesta. Listo. Muchísimas gracias. Jonathan, por favor. Sí, buenas noches. Mi duda era sobre sobre los libros del listening y speaking y los del reading. ¿Cómo se van a trabajar con esos libros? No lo escuché la primera parte. Mi pregunta es de la materia del listening y del reading y de la otra también. Me mandaron a ver unos libros y yo ya retiré. ¿Cómo se va a trabajar con esos libros? La planificación. Cada semana está planificada para que el estudiante refuerce sus conocimientos con el libro como recurso. Ah, ya, ya. Sí. Entonces, la guía para nosotros es la plataforma virtual semana a semana el plan docente en donde nos dice las diferentes actividades que están planificadas y a su vez nos lleva a qué tema del libro reforzar. Y si es que algunas, y si algunas cosas ya sé, puedo ir llenando el libro ya. Ah, claro. Es que ahí va a depender ya del ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Si es que ya no lo necesita reforzar o lo necesita reforzar, eso es una estrategia de autoaprendizaje que tenemos que nosotros irla, pues, gestionando de acuerdo a cada caso. Es que yo ya le estaba llenando y si es que hay algún problema o algo. No, porque el texto es para ustedes, justamente el recurso para ustedes que lo tengan de apoyo. En su caso, pues, no lo necesita a lo mejor mucho porque ya reconoce, en otros casos sí necesitará reforzar. Hay una consulta aquí en el chat con respecto a los horarios de tutoría. Ya les respondo, Carlita, su pregunta, la tengo pendiente aquí. Gracias. En el caso de las tutorías, les había mencionado, tenemos que revisar el mensaje que nos va a poner el docente en un anuncio. Ahí nos va a decir el horario al que tenemos que asistir, el link al cual nos tenemos que unir para las tutorías de listening and speaking calificadas. Sí, el número, la organización, eso ya es un tema interno del docente con los tutores. Lo que sí, ustedes tienen que estar atentos es a leer el anuncio y ahí les van a publicar con qué docente, en qué link y en qué horario. A ver, Carlita me hizo una pregunta y que yo le ofrecí responderla al inicio. Sí, gracias. Obviamente, la formación que se adquiere en la carrera está basada en el marco común europeo, los estándares internacionales para el aprendizaje de lenguas, de cualquier lengua. La preparación que usted va a adquirir pues va a estar acorde con los estándares que están establecidos. El título que se obtiene es Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés. El tema de reconocimiento cuando vamos a otra institución o para estudios de posgrado depende ya muchísimo del país y de la institución en la cual nosotros queremos hacer una homologación o una validación de ese título internacional. Va a depender muchísimo de los requisitos que nos pidan. Como respaldo la universidad siempre les dará a ustedes un expediente académico con el listado de asignaturas aprobadas, los requisitos académicos que respaldan la formación del estudiante. De ahí va a depender muchísimo del país y de la institución a la cual usted va. Ok, bueno, muchas gracias. Esa era la duda. Ok. Pero así como que específicamente en alguna área en otro país, por ejemplo, aquí nos ofrecen como abrir nuestras academias, ser licenciados, a trabajar para instituciones propias o colegios, escuelitas, y allá de pronto un país, por ejemplo, como Estados Unidos, tal vez, ¿en qué área podemos nosotros desempeñar nuestro título? Si, por ejemplo, sería como que allá todos ya hablan inglés, pero, ¿habría otra posibilidad así como que en una área específica? Es que ahí va a depender del lugar en donde vaya usted a trabajar, cuáles son los requerimientos que se necesiten. Lo que usted tiene a su favor es el conocimiento del idioma, tiene una licenciatura y si es que dentro de los requisitos que ahí le soliciten del trabajo que vaya a aplicar, pues, analizarán su caso y si es que dependiendo de eso, pues, le van a, o sea, pero que usted cuenta con un aval de conocimiento del idioma, cuenta. porque ha tenido una formación. Ya, bueno, ahí está un poquito más claro. Muchas gracias. Ok, no sé si lo voy a pronunciar bien. Y Gia, hey, Lu. Ah, sí, buenas, buenas noches con todos. Quisiera como un poco más de información sobre lo que dijo una compañera, creo que era la compañera Diana, sobre las las validaciones. Yo tengo el, yo tengo nivel C2 y quería hacer las certificaciones, pero, pero dijeron que el examen no era. Para nuestra carrera, las validaciones se las realiza a través de un examen. Sí, sí. Para este proceso. Sí, pero mi pregunta es, cuando fui a averiguar, me dijeron porque mi, porque ya estoy inscrito en, en dos materias, ya no puedo validar esas dos materias, que tengo que esperar al próximo ciclo para validar otras dos materias. Sí, para poderlas validar, le explico, para poderlas validar, no tiene que estar matriculado, sino que tiene que directamente solicitar, no matricularse en esas asignaturas, sino solicitar validación en las fechas de acuerdo al calendario que se establezca. Como les comentaba, este detalle de las validaciones va a ser también un tema que lo vamos a tratar en otra reunión más específica porque habrán inclusive casos de lo que pude escuchar que pueden hacer también validación desde, de experiencia laboral porque se encuentran ya trabajando. Entonces, estos temas específicos lo podemos conversar en la siguiente reunión que vamos a tener conjuntamente con el tema de la plataforma, Eva. Y otra pregunta, al final que viene en la malla curricular dicen que hay que tomar un examen de certificación, sea el Cambridge, TOEFL o IELTS. Yo ya tengo un examen de esos, pero al pasar los cuatro años o los ocho ciclos tendría que tomar el examen otra vez o ya no? Para que no, lo pueden hacer en, cualquiera de los ciclos. No, pero o sea, yo ya tengo el examen, tendría que tomarlo de nuevo o no? Por eso, eso le voy a explicar, si usted ya lo tiene, puede hacer el proceso, el proceso de, de, de validación de ese certificado. Tiene que estar de acuerdo a lo establecido, tiene que estar de acuerdo a lo establecido, dependiendo del tipo de examen, la universidad ha establecido que para, bueno, para excepción del TOEFL que siempre caducan cada dos años, usted puede ingresar el trámite para hacer el, la validación de este requisito y tranquilamente no tiene que esperar a finalizar la carrera, sino más bien tiene que hacerse, si es que ya lo tiene ese certificado, puede hacerlo tranquilamente en este ciclo. Ah, yo ya hice esa validación y me dijeron que ya pusieron en el expediente. Entonces ya está. Entonces ya no necesito tomar el examen al final del, de la carrera. No, ya no puede hacerlo en cualquiera, en cualquiera de las, de las, de los ciclos, lo que sí, bueno, en su caso que tiene conocimiento del idioma, no hay problema, para los, en cambio, quienes están reforzando primero sus competencias lingüísticas, pues no podrán hacerlo en primeros segundos, sino que tendrán que esperar un poco más para tener una formación un poquito, reforzar pues estos conocimientos y poderlo hacer a lo mejor en el tercer ciclo, tercero, cuarto ciclo que es. Ay, ya muchas gracias. Y vamos a dar paso a Génesis. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy un estudiante de tercer ciclo y me invitaron a esta jornada. En mi pregunta era porque una profesora me envió un mensaje y me supo decir que las, que de acuerdo a los nuevos términos de la UTPL han cambiado el modo de evaluación que me, que van a ser sobre 10 puntos o algo así. No sé si me pueden explicar un poquito más de qué se trata esto. Ya, el tema de la evaluación. La universidad en forma general está evaluando, bueno, no se ha cambiado porque ya llevamos con este proceso, no sé si en el caso suyo sea un reingreso, me imagino tal vez por eso. Ya llevamos, de acuerdo a lo que establece el reglamento, anteriormente trabajábamos con una evaluación de notas sobre, para la aprobación de una asignatura 40 puntos, 28 como mínimo para aprobar. Está estandarizado ahora que la, el estudiante durante su ciclo académico, pues todas sus actividades van a ser calificadas sobre 10 puntos y para aprobar una asignatura necesita tener 10, de 7 a 10 puntos, 7 es lo mínimo. Esa es la diferencia si lo comparamos con el sistema de evaluación que se llevaba anteriormente que era más bien la escala, la escala que ahora es de 1 a 10 y lo mínimo para aprobar una asignatura es 7 puntos. Listo, porque este mensaje envío en general para, para todos los que cursamos esto, quizás solamente era una aclaración de, debió haber sido, ajá, como para, para recordarles más bien que, todas las actividades que realizan pues se califican sobre 10 puntos pero que, en la planificación existen actividades en contacto con el docente que se califican sobre un porcentaje pues, actividades de práctica de, son prácticas que tienen otro, otro puntaje que se hace una, una valoración ya al porcentaje o al peso que se ha establecido. Tal vez se refería más bien en ese sentido pero todas las actividades se califican sobre 10 puntos y veo que también inclusive esta información en el, en el curso propedéutico también la tienen información acerca de la evaluación del sistema de todos estos aspectos. Les invito a que los que corresponden a primer ciclo pues, lo, lo tomen en cuenta con, en el caso suyo que son de otros ciclos, lo que, lo que se, voy a hacer es que se comparta el, el video explicativo de la evaluación a través de las aulas con los compañeros. Sí, si es el mismo siento, no sé si sé cómo funciona y es la primera vez que tomo inglés porque me salté algunas materias por la validación que me hicieron, entonces, en este ciclo tomo por primera vez y creo que le escuché que las tutorías van a ser calificadas. Normalmente las tutorías. Las de listening and speaking, no se me confundan, solamente las de listening and speaking que, que son como decir más, más, semanalmente. Las otras, si hay, y va a depender de la planificación, a lo mejor si haya una video colaboración en la que tengan que estar conectados directamente para interactuar con el docente porque así está en el plan, va a depender mucho de la planificación de cada asignatura pero para las asignaturas, para lo que es listening and speaking, ahí sí porque no va a haber un examen escrito a diferencia del resto sino que la calificación va a ser semanalmente con la participación e interacción en las tutorías. Entonces, son obligatorias, es obligatoria la asistencia. Exactamente. Solo de esa materia. Listo, muchas gracias. De esas asignaturas y tener mucho cuidado con eso por eso les pido revisemos el anuncio que el docente les va a poner con la explicación específica de cada de la hora, las fechas y el enlace. Listo, muchas gracias. Eso era todo, gracias. Creo que con esto vamos a concluir esta jornada, agradecerles a todos ustedes por su participación y asistencia al mismo y esperamos que en los próximos eventos de igual manera nos puedan acompañar. Me apasiona lo que hago, lo que soy, lo que hago en una radio, lo que informo, lo que directamente amo en mi trabajo. Desde niño he soñado estar frente a un público, estar en un medio de comunicación, dirigir a un público, informar. Creo que es un sueño que siempre he tenido. Yo soy Ángel Danilo Medina Minga, tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio. Decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa, no dejar mi trabajo, sino buscar una alternativa más, una oportunidad más de estudiar, de dar un paso muy importante en el ámbito profesional. Mi experiencia es bastante buena, directamente es aprender cosas nuevas, dar un paso muy importante en el ámbito profesional, ser alguien en la vida. Es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño, a cumplir los sueños de los jóvenes. La Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos, tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar. gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros, a todos los jóvenes a dar un paso más, estudiar y ser alguien en la vida. Y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar, por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño. UTPL Decididos en Hacer Historia de la Universidad Técnica 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 de la Universidad Técnica